¡Muy bien emocionados porque tenemos a una gran invitada! Ella es una estrella de la divulgación de la ciencia. Ella es la doctora Julieta Fierro. Bienvenida doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Pues el gusto es mío, como te imaginarás. Gracias a ti y a todo el equipo por haberme invitado. Yo sé que es un esfuerzo grande hacer un evento de estos. Gracias doctora. Y bueno, antes de iniciar con su gran charla que se denomina Mujeres en la Ciencia, les voy a platicar un poquito de la trayectoria de la doctora. La doctora Julieta Fierro-Gosman es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencia. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel. Su área de trabajo ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso. La labor más destacada de Julieta Fierro es en divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros y decenas de diversas publicaciones. Participa en diversos programas de radio y de televisión y ha editado centenares de conferencias en más de 30 países. A lo largo de sus 52 años de actividad, la doctora Julieta Fierro ha recibido distinciones como premio a la divulgación de la Academia de Ciencias de Tercer Mundo, el premio Calinga de la UNESCO, el Cumple Robert de Sociedad Astronómica del Pacífico y las medallas de oro Primo Robi del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito Ciudadano. Posee tres doctorados honoris causa y varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan el nombre de Julieta Fierro. Doctora, adelante por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a compartir la pantalla para mi presentación. Aquí está. Yo espero que se vea. Muy bien. Pues hola, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Soy Julieta Fierro, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y ahí está mi correo. Es fácil. Es Julieta arrobaastro.unam.mx Lo voy a repetir. Julieta arrobaastro.unam.mx Y está ahí mi página que es una lata a copiar, pero si me escriben yo se las puedo guardar. En esa página hay un curso básico de astronomía que me da muchísimo gusto que una de las compañías organizadoras lo ha tomado. Ahí hay libros para niños, para medianos, para grandes, en fin. Hay varios productos de divulgación de la ciencia. Incluso un manual que hice de cómo divulgar la ciencia porque sé que en el público que está aquí seguramente hay quienes por primera vez quieren incursionar en este mundo y pues ahí hay ideas sueltas. Desde luego la divulgación es tan sabrosa que da cabida para todo y cada quien puede encontrar su trayecto. Bueno, pues creo que este es un gran momento para las mujeres, para la ciencia y para la divulgación de la ciencia porque la UNESCO tiene un proyecto nuevo. Acaba de crear un instituto de la UNESCO para la educación de por vida, the UNESCO Institute for Lifelong Learning y de lo que se trata es que la educación para toda la vida sea un derecho humano. Yo espero que esto se haya logrado hacer en México ahora que se revisó la ley de ciencia y tecnología logré colar este apartado en la ley de ciencia y tecnología espero que cuando pase a la Cámara de Diputados y de Senadores permanezca pero de lo que se trata es muy simple es de que cada quien aprenda a aprender algo por gusto lo que sea. Les voy a dar un ejemplo yo ahora estoy tratando de aprender a tocar el piano soy malísima, malísima así bueno, le he pedido disculpas a los vecinos porque digo, bueno, pobres que me escuchan ensayar y puse así burles en el piso para que el piano suene muy quedito pero lo estoy disfrutando y de lo que se trata es eso que uno al menos una vez en la vida disfrute aprender los chicos de secundaria que hay una materia que les guste o los de primaria, los de prepa y una vez que uno le guste aprender que sepa que puede aprender siempre después de lo que se trata es que la educación básica sea híbrida es decir, todos tengamos acceso a la educación presencial que esperamos que pronto inicie pero que además sigamos teniendo posibilidad de educarnos a distancia es decir, si en nuestra universidad no se da la materia que nos gusta a nosotros pues la que podamos tomar en otras universidades tanto de México como del mundo los MOOCs en Estados Unidos se están prosperando hasta ahora solo las universidades muy elitistas los estaban ofreciendo y esto hacía que no todos los chicos estuvieran preparados académicamente para poderlas cursar aunque fueran cursos gratuitos pero ahora universidades como la de Arizona ya están dándose cuenta que hay que ofrecer cursos a nivel más básico abiertos para todos y creo que esto va a ser una cosa muy importante porque vamos a poder completar nuestra educación como nosotros la querramos con materias que elijamos de otros centros de educación también de lo que se trata es que los adultos jóvenes se actualicen porque como saben todo el conocimiento está cambiando el tipo de ofertas de trabajo va a cambiar se va a modificar y también los adultos un poco mayores tienen que reinventarse porque las profesiones para los cuales fueron entrenados en su juventud ya no van a ser de alta demanda así es que tienen que volver a aprender y también se trata que los viejitos como yo tengamos acceso a la cultura universal así es que pues esto va a facilitar mucho la preparación de todas las mujeres y aquí la divulgación de la ciencia juega un papel fundamental y como hablaba yo con las compañeras organizadoras de este evento tan importante pues ahora nos toca a los divulgadores garantizar la calidad de nuestros productos para que la UNESCO incorpore nuestros productos de divulgación en español en sus plataformas del Instituto para la Educación de Por Vida y yo creo que es fantástico porque el español es la tercera lengua más hablada del mundo así es que si logramos que los productos que generen ustedes por ejemplo estén garantizados por su calidad y su pertinencia podrán tener acceso a ellos habitantes de todo el orbe de habla hispana ay bueno perdón entonces bueno les voy a hablar de mi experiencia querían que platicara de esto pues yo me lo que me acuerdo es cuando era muy chiquita un día sentí que me estaban tratando injustamente y yo me senté en un sillón no era ese es un lugar de playa y dije no me voy a dejar y esa ha sido mi actitud desde entonces yo sé que esto me ha causado problemas lo entiendo entiendo que pues parezco excéntrica pero la verdad es que creo que ha valido la pena no dejar no dejarme por nada ni por nadie sino hacer la vida que yo he considerado que es valiosa cuando yo era joven fíjense yo tengo 73 años me tocó la época una época muy singular me tocó la época donde ya había pastillas anticonceptivas es decir por primera vez en la historia las mujeres pudimos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo los íbamos a tener yo sé que el sistema no es perfecto que hay que seguir peleando porque se legaliza el aborto en todo el país porque pues hay veces que hay chicas que son violentadas y se embarazan sin deseo o tienen un producto enfermo en fin pero bueno ya se podía decidir los hijos también me tocó la época de los hippies del amor y la paz todos íbamos a ser felices me tocó la época del comunismo donde se pensaba que iba a haber estados de bienestar es decir todos íbamos a tener derecho a una vivienda a suficiente comida a un trabajo íbamos a tener derecho a educación de calidad a servicios médicos y bueno falló el comunismo porque se le olvidó a quienes lo generaron tomar en cuenta la realidad de los humanos que a veces somos abusivos a veces fingimos cosas que no son etcétera y bueno este ideal esta utopía no funcionó y también me tocó no solo la época de las minifaldas que fue otra revolución sino un movimiento estudiantil el 68 es decir una revolución y como en todas las revoluciones las mujeres de mi generación pensamos que era nuestra revolución que se había hecho para nosotras así es que decidimos estudiar pero teníamos que probar que éramos buenas sobre todo en carreras como física pues que eso era cosa de hombres y teníamos que probar que íbamos a ser las mejores que nos iban a sacar todos los premios que nos iban a invitar de un montón de países a dar conferencias etcétera y qué fue lo que sucedió pues más mujeres ingresaron al trabajo laboral y alguna entonces bajaron los salarios así es que ahora muchas mujeres no trabajan fuera de casa por deseo sino por necesidad porque los salarios son muy bajos también se quedaron con esta idea de las mamás que teníamos que ser buenas amas de casa tener la comidita lista para el marido cuando llegara tener la ropa planchadita saber bordar y tejer y además con esta otra idea de las mujeres de mi generación que teníamos que ser unas buenas y probar que éramos las mejores y no sé qué y además ahora las chicas piensan que tienen que saber trencitas a saber hacer trencitas e ir al gimnasio con lo cual siempre están cansadas pero les tengo una novedad ya eso no es necesario ya no hay que probar que las mujeres son buenas porque ya ha habido mujeres en todas las áreas del conocimiento que han sido muy destacadas ahora ya no sé no pasa nada si los trastes no están lavados los míos no están lavados mi cama no está atendida y no hay ninguna tragedia no pasa nada ya de lo que se trata es de que podamos sobrepasar esta cultura de que todo tiene que ser perfecto que aprendamos a trabajar unas con otras pero sobre todo ahora de lo que se trata es de ser felices esa es la idea ahora ¿qué propiedades tiene la felicidad? bueno en primer lugar es pasajera o sea yo ahorita estoy súper contenta de estar aquí con ustedes pero tal vez mañana o al ratito se me vaya la luz y cuando se va la luz en mi depa se va el agua entonces no me voy a poder ni siquiera preparar un cafecito se imaginan el horror y también la felicidad es relativa depende con quién nos comparemos por ejemplo vamos a suponer yo a Irma le doy regalo estos chocolates no pues Irma va a decir qué buena onda la doctora me favoreció se dio cuenta que soy a todo dar pero qué tal si a Carlos Manuel le regalo una caja más grande de chocolates y más rico sabemos no pues entonces Irma va a decir qué onda y por qué a él y no a mí pero ahora qué tal si bueno no es la realidad pero vamos a suponer o pues yo así es no sé que Renata fuera súper presumida que se sintiera la lista la más guapa la más simpática la hiper mujer y le regalo este pinche chocolate una mujer entonces pues igual Irma dice no pues de perris me tocaron esos chocolates entonces de qué se trata pues de qué no hay que estarse comparando la felicidad es relativa pero siempre los celos la envidia son alucinatorios nosotros nos imaginamos al otro y podemos estarnos comparando con él y qué tal si el otro ni vale la pena así es que de eso hay que olvidarse qué más produce felicidad el prestigio yo por eso me siento hiper feliz de que me hayan honrado con la invitación que me han hecho la familia también produce felicidad bueno yo sé que ahorita hay más conflictos sé que estamos todos demasiado juntos demasiado tiempo pero ya empieza a haber vacunas y al rato la familia en su mayor en mayor parte de los casos va a volver a ser lo que era este cimiento fuerte para protegernos unos a otros por supuesto los amigos producen felicidad y por eso se entienden tan mal los adolescentes ahora y los niños no han visto a sus amigos eso es horroroso pero eso también va a pasar qué más produce felicidad el altruismo y obviamente Renata por eso está tan contenta porque en este momento le está regalando ciclos de conocimiento que tal vez una de las cosas que escuchen pues ya la sabían pero tal vez descubran algo diferente entonces ella va a estar muy contenta también el trabajo produce felicidad y saben qué más y eso sí depende de nosotros los retos los retos producen felicidad miren yo soy la peor cocinera del mundo van a decir ay que exagerada no mis dos nueras son chefs cómo estarían mis hijos de desesperados que escogieron los dos espositas chefs y soy tan negada que si alguien me dice a ver es un pastel no 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 voy a decir que no porque es un reto para mí imposible nunca he prendido el horno no sé cómo hacerlo es una bodega está cancelado o sea yo no puedo hacer un pastel pero qué tal y es si como como algunos de ustedes le dicen vamos a hacer un robot para ir a Marte pues no pero qué tal si me piden a mí que haga una quesadilla pues para mí no es un reto una quesadilla porque a veces me salen ricas es como si a un joven de secundaria le pedimos que haga este circuito pues igual le parecen trivial pero qué tal si yo digo ahora sí voy a hacer un guisado me voy a esmerar voy a encontrar una receta voy a conseguir los ingredientes le voy a pedir ayuda a alguien que me diga cómo diablo se hace para aplicar el perejil y qué tal si me sale pues yo voy a estar feliz feliz porque durante el proceso de construcción del reto así como si un chico que está estudiando electrónica logra hacer un brazo electrónico por ejemplo si consigue las componentes y se pone a hacerlo pues se va a sentir hiper contento pues eso hay que hacer retos no inalcanzables un reto imposible uno desiste inmediatamente un reto trivial no porque pues es aburrido pero un reto que cueste trabajo vale mucho la pena y es una gran fuente de felicidad así que hay que asumir retos ¿por qué divulgamos la ciencia a los divulgadores? se fue la luz en mi casa pasó lo que tenía que pasar que bueno que logré recuperarla muchas gracias perdonen la perdonen la demora pero si el modem tarda mucho en volver a conectar pero creo que ya pueden ver mi presentación que está no problema muchas gracias gracias por su paciencia entonces como les decía no podemos volver a ser cazados recolectores porque yo inmediatamente le robaría su cabello a Renata y a Carlos su conocimiento y a Irma su candor así es que no no podemos volver a ser cazados recolectores lo que propone la ciencia para resolver el problema es la innovación es decir productos como los celulares que sirven para muchas cosas y que son relativamente baratos multifuncionales y sirven para muchas cosas y por eso es tan importante la divulgación de la ciencia por ejemplo hace pues más de 100 años Einstein dijo que si había un lugar con mucha gravedad pues se podían formar ondas gravitacionales y ya este siglo se detectó que si chocaban dos agujeros negros efectivamente por el espacio se iban a propagar estas ondas e iban a deformar el espacio-tiempo pero el siglo pasado se pensaba bueno si llegan las ondas gravitacionales y deforman a la tierra si ponemos unos satélites en órbita y pasan las ondas gravitacionales van a oscilar los satélites y se van a poder detectar estas ondas gravitacionales el experimento falló como fallan muchísimos experimentos de la ciencia y como se nota ahorita con las vacunas o sea los pobres funcionarios pues no pueden saber si el cubrebocas sí que si no que si esta vacuna sirve que si no porque la ciencia siempre se está reinventando pero gracias a que ese experimento falló se perfeccionaron los posicionadores globales y ahora tenemos Waze es decir sí se detectan las ondas gravitacional pero lo que se necesita es vincular la ciencia con la industria y por aquí jugamos un papel fundamental los divulgadores de la ciencia porque sabemos explicar la ciencia en principio de tal suerte que se que se entienda es decir si los divulgadores de la ciencia escuchamos a los industriales tratamos de entender qué problemas tienen nos acercamos a los investigadores conocemos las tecnologías que están desarrollando podemos ofrecer soluciones para los para los industriales es decir los divulgadores de la ciencia podemos ser este puente entre la ciencia y la industria para generar objetos de de innovación es decir la ciencia para salvar al planeta le apuesta digo preferiría que fuéramos menos pero como se encanta chaca chaca eso está muy difícil y por eso necesitamos a los divulgadores para socializar el conocimiento y y también tenemos que socializar ejemplos de éxito de ocasiones donde la ciencia y la industria colaboraron y resolvieron problemas concretos un ejemplo voy a beber agua porque me angustie tanto cuando se fue la luz sé que tal se fue varias horas que vamos a hacer además me quedo sin teléfono y sin celular cuando se va la luz bueno pero entonces qué ejemplo de éxito hay bueno pues hace algunos años hubo una plaga de los agaves tequileros se empezaron a morir todos porque como son clones si se enferma uno se enferman los demás y era la época donde se estaba poniendo de moda el tequila en el mundo estaban subiendo los precios del tequila estaba México exportando tequila y llega esta plaga horripilante ¿qué hizo el director de CONACYT de esa época el doctor Fernández pues citó a todos los centros CONACYT y dijo todos ustedes van a ofrecer una solución para este problema pero se van a evaluar entre ustedes que eso es algo muy importante que no siempre hacemos los divulgadores de la ciencia evaluar lo que hacemos pero las en la ciencia la evaluación es continua y perpetua y entonces fíjense quién resolvió el problema el centro de investigaciones de matemáticas el CIMAT de Guanajuato ahí los investigadores y los jóvenes estudiantes porque también es muy importante esto tener investigadores y jóvenes en el verano pues muchos se quedan y están medio en vacaciones pero tienen más seminarios y tienen un proyecto para apoyar las industrias y a ellos se les ocurrió que lo que había que hacer era aislar a las plantas que estaban sanas destruir a las que estaban enfermas y encontrar qué manera era la más rápida para reproducir nuevos agaves pero fíjense en lo más interesante durante el proceso descubrieron que para producir tequila no era necesario esperar nueve años que con tres años de maduración era suficiente que los agaves vivieran para poder producir y claro esto fue un exitazo porque esto hizo que fluyera dinero de la iniciativa privada tequilera a un centro de investigación en matemáticas así es que si vinculamos la ciencia con la industria la vamos vamos a fortalecer las instituciones donde trabajamos y hacemos divulgación de la ciencia ahora ¿por qué necesitamos más mujeres científicas? bueno porque de plano hay problemas que los hombres no han resuelto y no es que sean mala onda es que no se les ocurre porque los problemas menstruales de las mujeres son terribles y los aquejan la mitad las mujeres jóvenes del planeta pero los señores dicen no pues están en sus días les cambió la hormona pero las mujeres sufren y sufren mucho cada mes así es que mientras no haya mujeres en la ciencia dedicadas a resolver la problemática de las mujeres pues se van a seguir ahí esos problemas ni se diga las pruebas de cáncer de mamas son terribles yo creo que se puede inventar otro sistemita más menos agresivo para que nos hagamos la prueba y no la dejemos pasar ni se diga los cinturones de seguridad nos estrangula ni nos apachurra no hay chalecos antibales para mujeres en fin hay mil cosas por resolver ahora ¿por qué tenemos que ver mujeres en la ciencia? porque los cerebros de las mujeres son distintos a los de los hombres y si trabajamos en conjunto perdón si trabajamos en conjunto todos los géneros pues va a ser más fácil que hagamos ciencia ahora ¿por qué hay menos mujeres en la ciencia? bueno una de las razones es que no sea socializado que podemos ser exitosas pero creo que la más importante es que para ser científicos se necesita hacer una licenciatura un doctorado una estancia postdoctoral ingresar a un centro de investigación y muchas chicas no quieren esperarse hasta tener más de 40 años para tener a sus bebés preferirían tenerlos cuando son jóvenes porque tener un trabajo es muy difícil tener un bebé es muy difícil los bebés no son robots no se quedan a dormir si uno los apaga lloran necesitan atención cuidados así que si hubiera un sistema de becas donde las mujeres jóvenes se pueden ausentar una temporada razonable para tener a sus hijos con tranquilidad para disfrutarlos y después retomar la fuerza de trabajo sería ideal es decir que todas las mujeres del mundo y si se podían los hombres también tuvieran derecho a una estancia para estar con sus bebés cuando son jóvenes becados por el Estado con la garantía de después poder retomar sus trabajos o sus estudios y esto haría que más mujeres sean científicas pero mientras tanto debo decirles que las mujeres mexicanas pues tenemos más ventajas que las de otros de otros países porque tenemos a las familias que nos ayudan tenemos a las empleadas domésticas a la figura de la nana que es una maravilla y para muchas de nosotras por eso podemos triunfar pero también tenemos que seguir con la lucha para que las trabajadoras domésticas tengan derecho al seguro social a la pensión de vejez y a todas las prestaciones que son derechos de las mujeres ahora ¿por qué hacemos ciencia los científicos? pues por curiosidad por ejemplo ahora en México hay un telescopio robotizado en San Pedro Martín que está hecho para descubrir planetas extrasolares planetas como la estrella Cervantes que tiene Dulcinea Rocinante Quijote y Sancho y Quijote tiene agua como la tierra y también va a estudiar el universo que es a mí lo que me fascina pensar en que sabemos que el universo se formó hace 13.800 millones de años ¿y cómo sabemos eso? ah pues porque el universo se está dilatando y como podemos medir su velocidad de dilatación podemos saber cuando todo estuvo todo junto y sabemos que eso sucedió hace 13.800 millones de años pero también podemos medir la edad de las estrellas y sabemos que no hay ninguna más vieja que 13.800 millones de años es decir la ciencia prueba las cosas de maneras distintas para poder tener certezas ¿y de dónde vino el universo? pues del vacío van a decir pero ¿cómo del vacío? si yo tengo una caja y le saco todo pues queda vacía pues fíjense que no que aunque vacía la caja quedan cosas por ejemplo si yo suelto este chocolate se cae y aunque aquí hubiera una caja vacía la fuerza de gravedad sigue estando ahí y hay otras fuerzas de la naturaleza que también son invisibles por ejemplo las fuerzas magnéticas si yo tengo estos imanes ellos sienten solito su gravedad también en el vacío sienten esa fuerza de atracción o de repulsión que los une es decir hay muchos campos bueno así se llama en física dentro del vacío el campo de la mecánica cuántica de la partícula de Higgs de las fuerzas eléctricas de las magnéticas de las gravitacionales que están en las cajas vacías y estas fluctuaciones del vacío son tan poderosas que pueden crear un universo es decir nuestro universo vino del vacío lo cual pues es bastante fascinante para la ciencia es decir el vacío está lleno de energía y puede ser tan la variación de energía del vacío que puede crear a un universo y también es algo muy interesante resulta que si el universo está expandiendo podemos venir que tan rápidamente lo está haciendo y resulta que se está acelerando que cada vez se expande más rápido y para lograr esto se necesita que el 70% del universo sea energía energía para estarlo dilatando y además resulta que hay otra cosa que se llama materia oscura las galaxias deberían estar se evaporando por ejemplo la tierra jala a la luna y la luna no se va porque la tierra la trae gravitacionalmente y el sistema solar tiene a todos sus planetas girando alrededor del sol y no se van al espacio porque el sol los está jalando en cambio si sumamos todas las estrellas y los gases y los hoyos negros de una galaxia su gravedad no es suficiente para que no se estén evaporando las estrellas y por eso se ha apelado a la existencia de materia oscura de una materia que no se ve no emite luz ni radiación pero que atrae gravitacionalmente y esto tiene que ser el 26% del universo y solo el 4% restante es la materia que nos forma a nosotros a las flores y a las 100 mil millones de estrellas de cada una de las 100 mil millones de galaxias que están en el universo y eso como lo sabemos con la luz con esa poquitita de radiación que entra a nuestro ojo o a nuestros detectores a nuestros telescopios y con esa proporción que se vuelve el 0.005% de lo que hay en el universo y sobre todo nuestro cerebro podemos entender cómo ha sido la vida del universo ahora la ciencia no pretende ser la realidad es más sabe que la realidad es inalcanzable que la verdad no existe por ejemplo podemos pensar que ese capullito de alelín no es muy listo porque pues no sabe que se usa para seducir a las chavas pero si yo les enseño esto y les digo a ver para qué para qué sirve para qué lo van a usar pues me van a decir pues no sabemos y digo ¿cómo no saben? pues no si nos dejara verlo y leer las instrucciones pues sabríamos que son unos remedios mágicos para Vuelve a la Vida pero para eso necesitaban más información pero los científicos sabemos que no tenemos toda la información que necesitamos ni la vamos a tener nunca hay un teorema matemático que demuestra que la verdad no existe es inalcanzable tenemos fragmentos de verdad fragmentos de realidad pero la realidad con mayúscula esa sí no existe y por eso la ciencia siempre va a tener trabajo siempre descubrimientos porque siempre vamos a tener nuevas verdades y eso nos acaba de suceder con las ondas gravitacionales como ustedes saben no es igual ver a un perro que olerlo que tocarlo que escucharlo imagínense que de repente les regalo un sentido nuevo para explorar el ser amado wow sería maravilloso pues eso nos acaba de regalar la naturaleza a los astrónomos las ondas gravitacionales esas que deforman el espacio-tiempo y llegan a la tierra y hacen que espejos que estén en laboratorios se muevan y podamos detectar esas colisiones y sobre todo lo podemos hacer gracias a la diversidad a la diversidad de cerebros que están pensando ahora ¿cómo funciona la ciencia? pues uno tiene que descubrir las posibilidades así como Mozart veía un teclado y no veía un problema veía unas posibilidades de hacer música la ciencia funciona uniendo cosas que ya están en el medio ambiente y que a nadie se le había ocurrido poner juntas antes por ejemplo ponerle rueditas a una maleta o a la mochila de la escuela pues eso es muy reciente hasta hace poco bueno a mí me tocaba cargar mis maletas de joven y existían las ruedas existían las maletas pero unirlas fue muy reciente ¿qué es un acto de creatividad? poner cosas de otra manera por ejemplo este poema de Magallanes se llama La agonía de una muda y solo requiere de una letra un día me invitaron a un preescolar y una mis llevó una cajita de escarabajos y uno se murió y lo volteó la profesora y le preguntó a un niñito de cuatro años ¿qué es esto? el niñito se quedó pensando y después de un ratito dijo es una escararriba es decir un niño de cuatro años es capaz de crear una palabra nueva así es que todos nosotros podemos ser creadores y si no me lo creen pues yo los invito a que se consideran un clip o varios y una vez a la semana a la misma hora durante toda su vida tienen que inventar hacer algo nuevo con los clips al principio van a decir que fácil hago un broche un farete arreglo el celular pero al rato van a empezar a entrar en pánico pero no tienen por qué hacerlo van a ver que su cerebro va a aprender a ser creativo y lo van a entrenar y van a hacer lo mismo que hacemos los científicos ponernos un problema y pensar pero fíjense que pensar cansa da hambre pero hay una cura para el cansancio y se llama descanso así es que ahora sin la pandemia alguien los ve tumbados y les dice pueden hacer algo pónganse a hacer algo defiéndanse digan no estoy pensando o estoy descansando y las dos cosas son válidas porque cómo funciona la ciencia para crear pues se plantea un problema reflexiona y después se aleja del problema hace otra cosa camina ve una película hace música se pone a limpiar su casa y de repente llega la idea ahora no es suficiente la idea hay que trabajar y después hay que publicarla en el caso de la ciencia y tiene que estar sujeta a evaluación a retroalimentación y así avanza el conocimiento es decir yo los invito a que ahora que termine la pandemia sean libres y disfruten de lo que muchas gracias muchísimas gracias doctora por esta tan interesante y emotiva plática llegó el momento de las preguntas y respuestas pero bueno antes le platico que tenemos muchísimos felicitaciones y agradecimientos en nuestras redes sociales y en el chat de Zoom por su charla pero también tenemos muchos saludos y muchos abrazos para usted saludos y abrazos para ustedes muchas gracias vamos a iniciar con las preguntas nos escriben de Chicotepec Puebla y nos dicen nos interesa la ciencia para mujeres en el año 2019 y 2020 el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en colaboración al gobierno municipal llevó un proyecto piloto en todo el municipio que fue la implementación de una caja de herramientas denominada por un México con más científicas ingenieras y matemáticas que se aplicó a 28 centros de educación media superior ojalá algún día podamos contar con la presencia de la doctora en este municipio de Chicotepec pues me encantaría en cuanto tenga la segunda dosis de la vacuna y pueda ir al dentista y al banco y a todos los pendientes y a visitar a mi nieto con todo gusto muchas gracias y si no pues seguimos con estas cuestiones remotas que son pues muy prácticas aunque uno prefiere estar con las personas por supuesto muchas gracias muchas gracias doctora Jiménez Jiménez nos dice buenas tardes me llamo Julieta y soy licenciada en física y tecnología avanzada recién egresada es muy difícil conseguir un empleo tengo un proyecto en mente sobre astronomía en algunos pueblos de Hidalgo me apasiona la divulgación de la ciencia ¿qué recomendaciones me podría proporcionar y si existe alguna asociación de apoyo para este tipo de proyectos? pues mira no sé exactamente qué necesites yo lo que haría es si puedes seguirte preparando porque para tener un puesto de astrónomo profesional hay que tener un posgrado yo sugiero que busques lugares donde puedas hacer un doctorado en astrofísica ya sea en México en el extranjero y en general todos los estudiantes graduados tienen becas lo cual pues es extraordinario ahora para hacer divulgación pues como decía en mi página hay pues una cosita de cómo divulgar la ciencia tal vez de ideas no hay reglas en la divulgación tiene la ventaja la divulgación que es libre y de lo que se trata es de ser más creativos y para obtener recursos pues como decía yo antes ya el CONACYT está abriendo esta vertiente de de promoción de la ciencia así es que en cuanto empiecen las convocatorias pues podría solicitar apoyo a CONACYT o a alguna de las comunidades que conozcas hay una asociación de divulgación de la ciencia y la técnica SOMEDICIT asociación SOMEDICIT sociedad mexicana para la divulgación de la ciencia y la técnica puedes escribirles hay una página ahí hay congresos donde puedes ir y presentar tu proyecto escuchar lo que hacen otras personas y formar redes para que tu proyecto se sume a otros y probablemente pueda tener recursos para llevarse a cabo Gracias doctora Lizeth nos dice hola muy buenas tardes te conocí por primera vez gracias a una actividad que me dejó mi maestra y la verdad fue mágico ver todo lo que la ciencia tiene para nosotros al igual que a ti a mí me encantan las matemáticas y el teatro eres una mujer que me motiva mucho sé que cuando crezca también seré una mujer que dejará su huella en esta sociedad pues fíjate que creo que vas a ser mejor que yo déjame decirte por qué hace 100 años se inventó más o menos la prueba del cociente intelectual y como sabes bueno si sacabas 100 en esa prueba pues eras intermedio si sacabas menos tenías menos habilidades mentales y si salías más alto eras más listo y resulta que han aplicado esta prueba de cociente intelectual a lo largo de diferentes décadas y ahora a 100 años de distancia han descubierto que las personas son en promedio más listas siempre y cuando vayan a la escuela coman suficiente y vivan en ambientes libres de plomo así es que seguramente tú eres más lista que yo porque yo nací hace tres cuartos de siglo así es que seguramente lo vas a hacer mejor que yo gracias doctora Blanca nos dice doctora a mí siempre me ha gustado la física y la astronomía y siempre empeño mi tiempo en estudiar algo relacionado con el tema y pongo mi mayor empeño por lograr la universidad la universidad que quiero algún día me gustaría conocerla en persona y charlar un poco con usted pues sería un gusto muy grande muchas gracias espero que pronto termine esto y podamos coincidir en algún sitio otra pregunta doctora muchas gracias y felicidades por su gran labor mi pregunta es ¿qué es más probable que haya un único antiverso opuesto a este con las mismas leyes físicas o un número infinito de universos creados en el momento del Pink Bang? bueno hasta donde tenemos este proceso de creación de nuestro universo la gran explosión como decía antes se generó del vacío y pues hasta donde conocemos es un evento único como los otros universos existían otros espacios si no tenemos acceso directo a ellos pues pues no no podemos saber si en ese momento se crearon más pero la teoría dice que dado que hay fluctuaciones del vacío si se podían crear otros otros universos la probabilidad de que fuera idéntico al nuestro es muy baja porque es un evento probabilístico igual que tu cerebro es distinto al de otras personas porque a la hora de formarse y de crearse las redes neuronales fueron únicas en tu cerebro por eso tú ves imaginar y pensar e inventar cosas que nadie ha pensado ideado creado antes pues sería muy probable que los universos paralelos fueran idénticos a nuestros y más probable que fueran distintos gracias doctora una pregunta más cómo ha sido su experiencia siendo mujer en la ciencia pues en la academia no yo nunca he sufrido ningún tipo de rechazo por ser mujer perdón salud salud excepto en el mundo árabe ahí sí bueno siempre que me invitan voy porque sé que es importante sé que es importante que otras chicas me vean que vean que hay mujeres exitosas siempre trato de hablar con las autoridades de los países para que detecten la importancia que aunque las mujeres no puedan trabajar fuera de casa pues vayan a la escuela para que así el ambiente en la casa sea más sabroso y sus hijos sean más creativos por ejemplo así es que pues sí solo en el mundo árabe pues los hombres son muy encimosos y aún con mujeres viejas como yo se imaginan es horrible pero en México y en otros Estados Unidos en Europa en África siempre me han recibido como igual salvo en el mundo los puntos árabes o el norte de África pero en México pues la sociedad claro que la sociedad es la que ha sido más complicada sobre todo en mi juventud pues no las niñas no estudiaban y menos física y se dedicaban al hogar y no trabajaban fuera de casa punto perfecto y bueno ya para terminar digo faltan muchísimas preguntas por contestar pero estamos justo en tiempo la última pregunta sería qué increíble persona es usted cuál serían los consejos que daría alguien que quiere divulgar ciencia bueno primero si hay preguntas me pueden escribir a Julieta arrobaastro punto unam punto mx y con todos a las contesto la pregunta es que qué consejo para divulgar ciencia así pues que traten de ser innovadores o sea que cuando se enfrenten a un ejercicio de divulgación de la ciencia lo primero que se imaginen es al público al que va dirigido y en segundo lugar con qué cuentan para hacer la divulgación de la ciencia y que traten de tener siempre en mente el público meta pero también su objetivo porque muchas veces uno genera un proyecto y dice voy a hacer esto y esto y esto y se va complicando el proyecto y pierde uno el objetivo así es que siempre tener en mente al público meta y el objetivo que uno quiere lograr y además experimentar porque si uno copia a otro pues uno va a ser el segundo mejor pero si uno inventa sus formas de divulgar pues puedes brillar muchas gracias muchísimas gracias doctora gracias a ti Renata llevaste muy bien la reunión gracias 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 gracias